y el centro de detención de inmigrantes de California en la ciudad de Adelanto volvió a las noticias y es que las autoridades locales están renunciando a un contrato con inmigración y con la empresa privada que opera dicha cárcel es Alberto Godínez que nos amplía adelante Alberto. Buenas noches después de muchos años de estira y afloja de acusaciones de violaciones de los derechos humanos en este lugar el gobierno municipal de la ciudad de Adelanto ha decidido cancelar su contrato con el servicio de inmigración y el grupo GEO Group precisamente encargados de administrar esta cárcel de indocumentados. Este es el centro de detención de indocumentados más grandes del estado de California alberga a casi dos mil prisioneros pero detrás de estas paredes dicen algunos activistas se escriben historias de terror. El centro de detención debería de cerrar por lo menos temporalmente porque lo requisitos federales dicen que AIS tiene que iniciar un una licitación competitiva o pública porque ya cambió el contrato. Ámbar es ahora una madre soltera de la noche a la mañana se quedó al frente de sus tres hijos después de que su ex esposo pasara cinco meses en este centro de detención y finalmente fuera deportado. ¿Cómo fueron esos cinco meses? Horrible, siempre hubo pleitos, estaban hasta sangrando y la policía nunca hizo nada para separarlos, no tenían donde dormir. Por otra parte, Luis Ricardo fue deportado después de vivir 30 años en los Estados Unidos. Los últimos ocho meses los pasó en este centro. Estar en la cárcel de adelante fue la peor experiencia de mi vida. Lori Haley, portavoz del Servicio de Inmigración, informó a través de un comunicado que ese organismo federal va a seguir utilizando el lugar mientras el contrato esté en vigor y va a explorar otras opciones para mantener su política de albergar a los detenidos cerca de su familia. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godine reportándoles desde la ciudad de Adelanto. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.